hola amigos cómo les va bienvenidos nuevamente a este canal le vamos a empezar a mostrar cómo funciona una placa solar todo nace desde esta oblea que tiene en este caso 15 por 15 es una lámina de silicio yo les voy a explicar perfectamente cómo está constituida la placa de silicio cómo se produce la reacción al recibir el efecto del sol y después les voy a mostrar en esta pantalla cómo van dispuestas empezamos con un poquito de teoría no la voy a hacer muy complejo para qué no se me aburran porque yo sé que quieren rápido aprender todo pero algo de teoría es importante porque así entienden y esto es el principio del curso fotovoltaico que vamos a empezar el sábado 13 el que quiera inscribirse que nos avise o nos mande un mensaje vamos a hacer un curso completo de energía fotovoltaica donde podamos terminar con hacer haciendo instalaciones en una casa para bajar el consumo de energía y para tener su propia instalación con este curso ustedes pueden llegar a trabajar incluso en instalación de pantallas solares pero bueno el curso tiene su tiempo su cantidad de horas de aprendizaje hoy es importante porque vamos a aprender por qué funciona esto cuando le da el sol vamos a ir a la pizarra un poquito de teoría pero no nos voy a complicar tanto el secreto fundamental de esto es que es una lámina de silicio es muy frágil y finito imagínense el espesor que tiene yo acá tengo una que se rompió mire lo finito que es mire es sumamente sumamente finito y se rompe esto como se produce esta lámina ahí la van a ver esta lámina se produce fundiendo silicio 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 es muy abundante en la naturaleza está es arena prácticamente que se funde se purifica se saca el silicio y después se le hacen unos agregados para que cumpla el efecto que ahora les voy a explicar en la pizarra vamos a la pizarra esta es la olea de silicio que le acabo de mostrar he hecho como un pequeño bultito o un cubo la parte de arriba es es una unión de de un semiconductor pn qué significa eso que no conduce la electricidad porque el silicio en sí no conduce la electricidad pero cuando le da el sol hay un pasaje de electrones de la capa p a la n y así se produce la electricidad porque funciona esto en un primer momento las primeras pruebas que se hicieron con celdas de silicio tenían un rendimiento de él 11 por ciento y hoy día hemos llegado a llegar hasta el 25 por ciento un rendimiento bastante alto cuando hablo del rendimiento estoy diciendo que con una cantidad de sol determinada en una superficie determinada rinde una cantidad de energía porque se ha ido mejorando el rendimiento porque se le ha agregado al silicio que tiene cuatro valencias el que sabe algo de química va a entender esto el silicio tiene cuatro valencias quiere decir que hay cuatro electrones libres en la parte exterior se le agrega arsénico se produce una combinación donde deja huecos en este caso huecos positivos y en la capa inferior se hace lo mismo con boro que tiene valencia 3 le saca una al 4 y van a quedar huecos que después cuando activa la el sol esta es la capa superior y esta la capa inferior cuando el sol las los electrones los fotones del sol golpean sobre el interior de la lámina esta se produce un bombardeo que hace que los electrones libres libres que tiene en el cristal de silicio como ya le explique quedan libres por la combinación del arsénico o el boro se saltan a la otra capa que está abajo del semiconductor a la capa p que recibe los electrones de la capa en el que produce un movimiento de electrones entre una capa y la otra que con dos conductores que si tenemos acá dos conductores tenemos un negativo y un positivo el negativo se produce arriba y el positivo se va a producir abajo ahora si esto esta capa de silicio que ustedes están viendo acá esta lámina de silicio no tuviera esas rayitas que usted está viendo no habría como como tomar como tomar la la corriente de esta superficie entonces qué hacemos son pequeños conductores de plata hecho en en una forma fotográfica y estos dos conductores principales son los conductores padres de la parte superior y en la parte inferior es completamente un solo conductor porque en realidad lo que se hace con esta parte es que sea agujereada o que tenga ventana o que sean líneas para que el sol atravese con facilidad la lámina porque donde está el conductor le hace sombra lo único que utilizamos nosotros es el contacto esto no sé si lo están entendiendo tiene que haber un contacto de la parte de adelante y un contacto por la parte de atrás en realidad no conduce nada hasta que llega al sol estos contactos absorben los electrones que se atraviesan de una parte de atrás hacia adelante y así produce la energía eléctrica bueno yo por ejemplo a esta lámina le voy a soldar los dos conductores para que empecemos a entender por qué vamos a soldar le de los dos conductores este alambre que ustedes están viendo acá es un alambre chato de cobre que tiene un baño de estaño yo lo voy a soldar en el borne positivo y en el borne negativo de la lámina lo voy a soldar para que podamos hacer una experiencia voy a cortar dos conectores dos alambres como le dije el colector principal de arriba es este que este es el mismo y están unidos entre sí por todos esos pequeños conductores finitos y como le dije recién no obstruyen el paso de la luz pero si producen el contacto que más se pueda en toda la superficie lo voy a soldar lo voy a soldar no sé si se ve bien acá como se suelda se le pone estaño ya le digo esta lámina es estañada lo pongo en este lugar ahí se soldó bueno todavía no porque me falta estaño no es muy delicado no se puede calentar en una forma bruta tiene que ser con un soldador de unos 30 vatios más no está me está costando un poco porque al que sea a ésta ahí tenemos un conductor soldado este es exactamente lo mismo voy a conectar en uno nomás porque están unidos como le dije la parte de atrás la parte de atrás de la lámina es todo una superficie completa del conductor pero tiene estos puntos donde se pueden soldar es un baño de plata ya que la plata es un conductor de muy buen de muy buena calidad y uno de los primeros conductores el segundo es el cobre y el primero primero el oro bueno esto es un alambre que le dije recién es una lámina de cobre estañada todo esto a veces por hablar tan rápido y tratar de explicar ligero para que no se aburre pierde un poco de calidad la explicación pero bueno espero que que entiendan que lo hago por la velocidad del vídeo para que no tengan ustedes que estar demasiado tiempo porque yo sé que no les gusta estar mucho tiempo bueno ahí tengo conectado el electrodo negativo y el positivo que está por debajo si yo esta lámina esta lámina la expongo a la luz solar voy a obtener un voltaje que lo vamos a medir con el tester lo vamos a medir con el tester vamos a poner el voltaje de 0.5 volt aproximadamente prendí el tester quiero que se vea bien esto así que está en 0, está en 2 volt y ahora vamos a conectar la lámina el conector de arriba es el negativo lo vamos a poner al negativo del tester es muy frágil la lámina ya lo voy a mostrar bien estoy tratando de conectar ahí abajo está el voltaje y la lámina ahora va a aparecer el voltaje 0,2,7 pero por qué 0,2 porque le está faltando luz si yo aumento la intensidad de luz en este caso ahí aumentó a 3 0,3 volt 0,3 volt el máximo de la celda es 0,5 en una situación normal de sol en este caso está absorbiendo solamente la luz que hay en este lugar a ver si me arrimo al foco no, la luz del LED no funciona pero la luz exterior mire me arrimo a la ventana 0,3 volt 0,3,4 y así va a llegar a 0,5 volt por lámina y el amper porque ya saben que el voltaje no significa nada solamente es volt por amper está dado por la superficie por la superficie que es absorbida por el sol vamos otra vez a la pizarra a ver si les puedo explicar un poco más ya vimos que la acción de la luz sobre una lámina de silicio dopada con arsénico y con boro produce que los electrones salten de una capa a la otra llenen los huecos los huecos que había formado la unión del boro con el silicio o el del arsénico y eso produce una corriente eléctrica vamos a ir al al pizarrón esa combinación de corriente eléctrica está explicada acá le da la luz y los electrones libres saltan a los huecos que tiene la lámina que es positiva porque es una unión P-N vamos a este al otro lado del pizarrón yo dijimos que cada lámina de esta tiene 0,5 volt si yo quiero hacer una placa de 12 volt en este caso la tengo hecha de 6 volt tengo que sumar si cada una me produce 0,5 pongo el positivo de abajo con el negativo de arriba y así sucesivamente voy a seguir haciendo esto y acá voy a obtener y el otro punto acá 0,5 más 0,5 un volt más 0,5 un volt y medio más 0,5 dos volt más 0,5 dos y medio más 0,5 tres más 0,5 tres y medio más 0,5 cuatro y así sucesivamente van en serie ya le digo hay que poner positivo y negativo positivo y negativo acá por el positivo y negativo positivo y negativo y vamos a obtener en el final un positivo y un negativo ¿qué significa esto? que una placa solar una pantalla solar que le llamamos es la suma de muchas obleas de silicio que producen 0,5 volt si queremos hacer 6 volt tenemos que poner 12 láminas de 0,5 nos van a dar 6 volt si queremos hacer una placa de 24 volt vamos a poner de 12 volt perdón una placa de 12 volt hay que poner 24 láminas de 0,5 si la queremos de 24 hay que poner 48 de 0,5 si queremos hacer 38 volt la suma esta es 76 por 0,5 ahora vamos a ir a una placa real vamos a ver bien lo que es una placa real es esta ahora vamos a analizar lo que yo le expliqué cada cuadradito de estos es una celda y están en serie la de arriba con la de abajo porque hay un el conector de arriba pasa por abajo viene el de arriba pasa por el de abajo viene el de arriba y así sucesivamente para que esté conectada en serie en este caso hay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 por 4 36 hay 36 láminitas chiquitas si usted la pone esta al lado de la otra se da cuenta que es más chica ¿por qué? porque los amperes está dado por la cantidad de superficie de cada lámina en serie los amperes no se suman son 3 amperes en esta en esta placa lo que sí sumamos el voltaje que es 0,5 quiere decir que acá tenemos más voltaje que lo que yo le dije vamos a ir a la referencia si hay 0,5 en cada una y tenía 4 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 36 36 por 0,5 nos va a dar el voltaje nominal de la placa ahora lo vamos a ir para atrás acá atrás están los datos reales de la placa que es fundamental que los entendamos potencia 51 watts la potencia es volt por ampere dice acá corriente nominal 21 volt porque tenía más 36 había 36 láminas de 0,5 nos da 21 volt ¿por qué 21 volt? porque para cargar una batería nosotros necesitamos superar los los 12, los 13.8 más o menos volt entonces cuando el circuito está abierto nos da 21 pero cuando está en carga cuando está consumiendo la batería cae un poco la tensión de todas las de todas las celdas y acá está el voltaje de corriente el voltaje de salida que es 16.9 voy a tratar 16.9 es el voltaje de funcionamiento 21 el voltaje de la lámina o de la placa sin tensión yo veo mido con el tester sin consumir nada y me va a dar 21 cuando empiece a consumir 3 amperes que es el esto depende del tamaño que tiene la olea son 3.25 y del rendimiento y de la calidad de la de la olea la corriente de trabajo es 3 amperes el voltaje de trabajo es 16.9 y estos 800 volt es la cantidad de que se pueden poner en serie supongamos yo puedo poner en serie todas estas placas hasta llegar a 800 volt si supero ese voltaje es probable que hayan saltos de corriente internos y se deterioren me lo está dando el fabricante más de 800 volt o sea que más placas en serie en este caso de 16 volt no lleven superar los 800 volt la suma en serie de todas las placas ¿por qué? porque van a haber fallas en la aislación los 51 vatios que hay acá que es la potencia máxima está dada por el voltaje de trabajo 16 por 3 3 por 6 18 3 por 1 3 y 1 a 4 pero está faltando los decimales acá dice 51 vatios de energía hay láminas de mayor potencia placas de esta de mayor potencia ahora la voy a dar y le voy a explicar otra cosa esta pantalla tiene algunas algunos cristales que se ven como pedazos más grandes que ahí ven ustedes como fallas que tuviera es porque es policristalino es de menos calidad que esta olea que yo le mostré esta es monocristalina que tiene uniforme el color la policristalina que es la de la placa que estoy mostrando acá tiene un poquito menos rendimiento esta por la superficie que tiene tiene 8 amperes por la superficie de cada una olea esta tiene 3 amperes por supuesto un poquito más chiquita pero también tiene menos rendimiento por la calidad del material las primeras las primeras pantallas o equipos fotovoltaicos tenían 11% de rendimiento quiere decir que si teníamos una superficie que absorbe un metro cuadrado tienen mil vatios aproximadamente es lo que se calcula el 11% son 110 vatios de rendimiento cada mil que recibimos como el sol teníamos 110 vatios hoy cada mil vatios que recibimos tenemos 250 vatios se ha multiplicado casi por el doble porque se le han ido agregando aparte de arsénico y boro otros no metales para producir mayor cantidad de huecos y que se produzca una energía más 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 fuerte entonces acá vemos la conexión así sube va para allá vuelve a bajar están todas en serie y atrás es el tablero final esta es una placa usada por eso en el tablero final tenemos la conexión entrada y salida acá vamos a tener 50 vatios quiere decir que entre 16 y 21 21 volt y un amperaje máximo de 3 amper esto es básicamente por qué funciona y básicamente para empezar el curso de energía fotovoltaica entendiendo básico fue bastante básico pero ustedes ya entienden que la potencia que tiene la pantalla depende del voltaje y de la superficie que tenga la pantalla para obtener el voltaje hay que poner láminas en serie porque tienen 0.5 volt que no se puede variar y la superficie es la cantidad de amperes yo tengo unas placas de 320 vatios que tienen 72 72 obleas como esta y tienen mucha potencia pero tienen un metro por dos de tamaño esta tiene más o menos un metro por 50 y es de una época anterior son marcas kioseras unas japonesas un poco antiguas estas son más modernas son jinko es una marca más importante que están fabricando pantallas de este tipo bueno espero que sirva como primer lección para empezar a estudiar la energía solar después yo le voy a explicar cómo se ponen en serie cómo se conectan cómo vamos a conectar un inversor para poder cargar batería y después el inversor que nos produzca corriente para la casa yo sé que hay mucho interés en evitar el consumo y el gasto de corriente esto es el sistema más fácil en este momento yo lo que le estoy dando es la teoría para que después la práctica y van a poder incluso fabricarle no fabricar la placa yo he hecho algunas placas con esto después les voy a mostrar unas láminas que armé yo en el autito ese eléctrico que tengo tiene placas hechas por mí que son estas obleas puestas en el parabrisas se pone este es un vidrio que está comprimiendo la placa y atrás esto es un material plástico que como no necesita que le dé el sol el sol tiene que estar de un solo lado lo que hace es darle rigidez y lleva un marco de aluminio también para darle rigidez todo eso se puede hacer consiguiendo estas láminas y estas láminas yo las consigo vienen en caja como esta como esta en este caso tengo viene una tapita así de telgopor con en este caso no tengo la otra mitad pero vienen para comprarla de esta forma son obleas y usted la suelda y arma el voltaje que quiere 12 volt 6 volt 5 volt 50 volt el voltaje que quiere lo que pasa que para una cuestión comercial se habla de 12 volt 24 volt y 36 volt ahora se está usando mucho 36 porque los equipos de casa los inversores son de 36 volt mientras más voltaje tengamos se utiliza menos amperes y el cable es más fino por ejemplo en lugares largos el cable es más fino y eso produce una onza en el diámetro del cable la potencia le dije es lo mismo es lo mismo 12 volt son mil amperes son mil 200 vatios es lo mismo que en mil volt un amper la potencia es volt por amper entonces si usted tiene 48 volt no es cierto y un amper vamos a tener 480 vatios que se hace se utiliza para algunas instalaciones voltaje mucho más alto y disminuir el el amperaje normalmente los que se están usando son 12 volt que cada vez se usa menos 24 y 36 36 son el valor nominal porque si usted mide una placa tiene más de 36 tiene hasta 47 porque cuando hace cuando tiene carga cuando empieza a alargar la energía hacia una batería o hacia un consumidor la tensión baja un poco y esa es la que se mide por eso en la placa que yo les mostré de las referencias de los datos técnicos están dados para mil vatios de superficie que ponen un reflector de mil vatios lo alumbran y en la fábrica determinan que intensidad tiene en amper y que voltaje tiene con esos amperes cuando está produciendo 3 amperes esta placa que yo les mostré baja a 16 volt cuando no está consumiendo nada el voltaje es 21 por eso es medio flotante el voltaje y muchos dudan cuál es 21 16 18 eso pasa también en los generadores un generador de un alternador en vacío puede dar hasta 40 volt cuando empiece a cargar 10 a 50 amper el voltaje va cayendo y quedan 12 volt creo que ya con esto estaría completo como primera parte después seguiríamos los que estén interesados en el curso va a empezar con la placa parecido a este un poco con mejor detalle después vamos a ver cómo sumar las pantallas en serie cuál es la que más conviene y vamos a ir hablando de cómo generar cargar batería qué media tiene que tener la batería cuál es la cantidad de vatios que necesitamos para una casa cuál es lo conveniente económicamente se puede empezar con pantalla más chica y ir agregando porque no es fijo si usted puede ir agregando puede dividir la instalación de la casa en dos secciones para consumo bajo por ejemplo todas las luces las eléctricos y solamente deja el consumo alto si tiene un calefón eléctrico un aire acondicionado si quiere hacer todo absolutamente solar es caro pero si usted quiere determinar ir ahorrando y armando equipos solares en módulo y pequeño usted puede ir alimentando parte de la casa sistemas de luces luz de patio luz de interna todo con energía solar costo cero eso es lo que más interesa y ya les dije anótense mándenme un mensaje al mismo canal si quieren anotarse vamos a hacer un un curso online lo vamos a hacer por zoom donde van a poder preguntarme y contestaría yo las preguntas y eso va a generar mejora del conocimiento bueno amigos suerte suscríbanse en el que no está suscripto y si están de acuerdo con este tipo de vídeo den el like chao o o o o